Y estoy dialogando con... bueno, ya estamos aquí. Vamos a platicar, esta es una visita que promete ser muy interesante, con el escritor, autor de un libro que se presentará mañana aquí en Libero, pero también catedrático universitario, me estaba contando que en universidades de los Estados Unidos, con el doctor Javib Chamón Nicolás, autor del libro Trasciende. La conferencia de mañana, Javib, es Mujeres que trascienden. Así es. Muchísimas gracias, antes que nada, por estar aquí. No, al contrario, estoy feliz de estar aquí porque yo de niño venía a León y a Guanajuato, con mi padre que era comerciante. ¿Lo ves muy cambiado a León? Pues lo veo muy bien porque tiene muchas universidades y siempre ha sido muy bonito. Cuando venía en el avión ahora de Houston, estaba viendo todo lo verde, que es una característica del Bajío. Y muchas naves industriales que antes no se veían. Eso sí, hay más naves industriales que tenerías. Exactamente. Que antes te veías más tenerías y fábricas de zapatos, fábricas de botas, a donde yo venía a negociar con mi padre. Bueno, me dices que eres experto en negociación, que esa es un poco tu especialidad. Sí, bueno, yo te diría, soy estudioso de negociación. Y en las áreas que, como es un tema tan extenso, lo he vivido desde múltiples países, múltiples culturas. Es diferente negociar entre mujeres y hombres, porque es una diferente cultura, hombre y mujer. Pero también en negociaciones de conflicto. Entonces, seguimos estudiándolo. Y esto es lo que vamos a hablar mañana. ¿Cómo trascender en esas negociaciones que hacemos en el día a día? Tu libro se llama Trasciende. Trasciende, cua va disnegociador. ¿Hacia dónde vas? Muy bien. Y, bueno, dices entre hombre y mujer, pero me imagino que entre musulmanes y cristianos también es complicado negociar. O sea, en el mundo estamos... Es la diferencia, ¿no? Esa es, como decíamos hace rato, ¿no? Sagrada diferencia, ¿no? Qué bueno que hay diferencias, porque lo hace más interesante. Cuando negocias con diferentes culturas, diferentes religiones, hay mucho protocolo y cosas que debes de seguir. Y muchas veces tienes que negociar contigo mismo, tomar un receso. Eso me tocó, por ejemplo, en Istambul, cuando estaba yo dando una cátedra a estudiantes de la universidad, que de repente me piden permiso para rezar. Y yo, pues, soy un profesor y no soy el profesor que uso la fuerza y el poder, sino que negocias con los estudiantes. Si no pasa nada, tomas un receso. Mal te verías si eres experto en negociación no hacerlo. Exacto. Predicar con el ejemplo. Y la otra es también, por ejemplo, en Jamaica, cuando uno de los corregores... Y permitiste que tus alumnos rezaran. Sí, claro, porque es una parte de respeto a la cultura, respeto, tener tolerancia. Lo mismo me pasó en Jamaica cuando estaba en pleno curso y me dicen todos los estudiantes, es que va a estar este corredor jamaiquino. Esto fue hace cuatro años, ¿no? Y es lo máximo y tenemos, necesitamos un receso. Pues hay un volto. Sí, y pues por supuesto que sí, claro que sí, con mucho gusto. A ver, me parece muy interesante. Yo entendí que la conferencia de mañana habla sobre mujeres que trascienden, pero entonces no solamente el tema de mujeres que trascienden, es más allá de eso. Mañana sí, y el enfoque, qué bueno que lo mencionas, estoy muy agradecido, porque hace unos meses vine por acá a la Universidad de Guanajuato, invitados por ellos, y la promoción política del Estado de la Mujer de Acción Nacional. Conocí a Luzana y... Luzana Pabellín. Exacto, Claudia, Verónica, y les agradezco que me dijeron, vamos a ver cómo le hacemos para que nos vuelvas a visitar. Y a través del Ibero, la Ibero me hizo la invitación, y mañana vamos a estar ahí. Entonces es fabuloso regresar a este lugar que me encanta. Y la idea principal, como he estudiado a los fenicios también, como grandes negociadores, uno de los principios de ellos era el respeto a la mujer. Y eran los mejores negociadores de la historia, al menos pasaron a ser. Y eran aquellos que respetaban a la mujer. Para mí fue algo muy interesante, ¿no? Entonces, al hablar de estos principios, dices, bueno, ¿cómo haces para que la mujer trascienda? Trasciende el hombre a través de la mujer. Trascendemos los hijos como padres, como maridos, y a través de ellas. Entonces, este tema de hoy, o de mañana, va a ser más enfocado hacia cómo potencializar esa parte que nos falta mucho para ser un gran país. Y que quiere decir potencializar a la mujer. Que muchas veces los miedos internos del hombre hacen que no se potencie, no lo dejas potenciar. Y yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? ¿Qué pasa, y eres experto en negociación, cuando alguien dice, esto no es negociable? ¿Tú crees que todo es negociable? ¿O sí hay cuestiones que no, que son irreductibles? Bueno, ahí entra un tema que es el discernimiento. Cuando hablamos en el libro de las virtudes y cómo se aplica la negociación, hay cosas que son negociables, hay cosas que no se necesita negociar y hay cosas que no lo son. Entonces, debemos de saber qué es y qué no es y qué no se necesita negociar para entrar a una negociación. Pero no te debes de cerrar de entrada. Simplemente hay que ver con la mente abierta las posibilidades que se pueden dar. Y luego dices, bueno, esto sí es negociable, esto no es negociable. Pero dejar eso hasta el último momento. Es decir, hacer que crezcan las posibilidades. Te pregunto sobre nuestro país, aunque tú veo que conoces muchos países. ¿Ves el momento actual, nuestra cultura, dispuesta a la negociación o lo ves más dispuesta a encerrarse en sus miedos? Vemos a Europa amenazada por la migración. Aquí mismo, en México, que pedimos que respeten a nuestros migrantes en los Estados Unidos, pero nosotros no respetamos a los centroamericanos, por ejemplo. ¿Cómo nos ves como sociedad? Hay que hacer un mayor esfuerzo. Yo creo que estamos cambiando bastante de cuando yo era adolescente a ahora. Yo veo que, por bien y por mal, hay de los dos. Y no es solamente México, como que es a nivel global. Yo veo a la juventud un poco más como que... Yo cuando era joven, yo tenía que trabajar. Mi padre me enseñó... Yo vengo de la cultura del trabajo, en donde la resiliencia, la fortaleza viene de adentro hacia afuera y para conseguir algo necesitas trabajar. Y ahora veo más a la juventud como que te piden todo y todo se lo merecen. Eso es en general, no solamente en México, en todos los países. Entonces, ese es un problema grave porque yo creo que hay que hacer una reingeniería de esto. Eso es como lo veo. Sin embargo, veo que los padres, las madres, debemos de negociar más con nuestros hijos. Ya no es el, haz esto porque te lo estoy diciendo. Sino como ya hay un abismo de autoridad. Entonces, tenemos que negociar. No hay otra manera. Negociar es llegar a un acuerdo, dialogar con el otro. Y el otro puede ser tu hijo, puede ser tu señora. Y yo creo que hay más necesidad de negociar hoy en día. Entonces, el problema es que la sociedad, tú me preguntas cómo lo veo, la veo muy polarizada en todo el mundo. Se está yendo un completa derecha y un completa izquierda. O sea, todos no están en medio, ¿no? Como que no hay medio justo. No hay terrenos comunes. Y eso es lo que estoy viendo como un problema. Entonces, hay que traerlos a través del diálogo, de la negociación, de la persuasión. Yo creo que hay que usar mucho más eso. No sé si te contesto la pregunta. Bueno, traigo un tema a colación que está en el debate. Los matrimonios de las personas del mismo sexo. En este caso, en México, lo propuso el presidente de la República. La Corte lo plantea ya como que es un asunto de equidad de derechos. Y de repente vemos una posición que dice, eso no, no lo vamos a admitir. Que es bueno, vinculada a la Iglesia Católica. Y del otro lado, los que dicen, son nuestros derechos. Y no los ves en las cámaras, sentados y hablando del tema. Nada más prevalecen las posiciones radicales, como tú lo que dices. En todo, en todo. No solamente en aspectos como el que mencionas, pero también en aspectos tan sencillos como la pareja. Una pareja, el hombre y la mujer, que dicen, ¿cómo voy a hacer que crezca mi hijo? Y unos están acostumbrados, cuando se casan, no saben en lo que se están metiendo. Entonces, unos están acostumbrados al trabajo, a que, ¿sabes qué? Para salir adelante es el trabajo. Y otros están acostumbrados a que el cero resiliencia, ¿no? Entonces, eso es más grave para mí, que se está perdiendo ese núcleo familiar. Y eso es donde debemos de empezar más a unirnos. Porque cuando se pierde la familia... ¿Crees que si cambian el sexo ahí, cambian en la sociedad también? Por supuesto. Porque si pierdes la familia, pierdes el núcleo familiar, pierdes la economía. O sea, de hecho está todo vinculado. Y eso tiene que ver con lo que voy a presentar mañana, que tiene que ver cómo trascender. ¿Cómo podemos trascender si nos estamos acabando a las generaciones? Entonces, ya no va a haber una cultura transgeneracional. De lo que hacía mi abuelo, lo que hacía mi padre, lo que hago yo, ya se pierde. Y ves a las culturas como reflexión, como las familias que nos vamos de México por necesidad o porque buscamos un mejor trabajo o por cualquier razón. Estás en un vacío en donde nadie es como tú y como que estás perdiendo esa transgeneracionalidad. Donde ya una generación, otra generación. Que por cierto, en España y un profesor, colega mío, hicimos... Estudiamos una estadística de 5.000 hogares. Y los hogares que más trascendían eran donde habían mucho más generaciones en el mismo hogar. Conviviendo. Conviviendo. Donde está desde el abuelo, el bisabuelo, hasta el más joven. Y entonces, eso era una riqueza transgeneracional. Eso es lo que estamos perdiendo. Y ese es el problema que tenemos. Tenemos que volver a eso, volver a los principios. Las universidades. Las veo atendiendo muy poco, por ejemplo, el tema de las materias humanísticas. Una de ellas es la historia. Por ejemplo, estamos formando jóvenes muy diestros en muchas cosas, pero que no conocen ni su país, ni su ciudad, ni el mundo del que provienen. Yo creo que ahí, desde mi tema de estudio, que es la negociación desde el punto de vista humanista, de no solamente el regateo o el estirilla floje o la negociación integrativa, sino más bien cómo le hago para que tú y yo, esta plática que tengamos, que tenga una trascendencia. Yo creo que se necesita, en el currículo de la universidad, enseñar más esto. Y apenas está empezando. Ya están, hace 10 años, 15 años, no se enseñaba este tema de negociación y sobre todo la negociación humanista. ¿Y no sería que no se enseñaba porque no hacía falta? Porque de alguna manera lo sabíamos hacer intuitivamente. Mira, lo que a mí me dijo, y lo tiene razón, a mí me, lo he platicado en otras charlas, me cuestionaron mucho académicos mexicanos hace como 15 años o 14 años. Me decían, ¿para qué estudias negociación si somos excelentemente negociadores? Digo, no, discúlpeme, pero somos excelentemente regateadores. El estirilla floje lo sabemos muy bien hasta que le saca sangre al otro y se muere, ¿no? Eso no es negociar, ¿no? Es ceder un poco también. Eso es cuando simplemente es el regateo. Y negociar es mucho más allá, es cómo llegamos a un acuerdo en donde yo te voy a dar. Y ahí hay otro tema, por eso hablamos de temas más antropológicos, en donde dices, está el tema de la gratuidad y de la gratitud. El saber dar y el saber recibir. Eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Y en la negociación, cuando tú das, le das al otro, el otro se siente lo máximo y además, al saber recibir, se cierra el círculo y creas negociaciones futuras. Bueno, entonces la charla mañana es una especie de colaboración entre esta área de promoción de la mujer del Partido de Educación Nacional y la Ibero. Así es, la Ibero. Pero está abierta a todo público. Está abierta a todo el mundo, los esperamos, ojalá que vengan. Va a ser una reflexión que quisiéramos... ¿A qué horas es? Es a las 6 de la tarde en la Ibero. Muy bien, 6 de la tarde mañana martes. Van a estar tus libros ahí también a la venta. Así es. Bueno, y tocarás todos estos temas. ¿Diálogo con el público también, por supuesto? Por supuesto, mi manera de dar una charla es a través del diálogo, ¿no? Para entender qué necesita el cliente, ¿no? Que es la audiencia y cuáles son sus expectativas y demás. Pero mi tema de especialidad es la negociación. ¿Cómo negociar en diferentes culturas, diferentes países, etcétera? El papel de la mujer, ¿cómo lo ves? Tú que conoces, ya lo mencionaste un poco, este tema de respetarla. Hay quienes decimos, yo me cuento entre ellos, bueno, no es un tema de respeto, es un tema de equidad de derechos. No les hemos concedido los que normalmente deberían tener iguales a los hombres, ¿no? Que va más allá, pues... Sí, yo creo que va más allá. Yo creo que es un tema... Como un empoderamiento también. Sí, eso, pero va... Yo diría que como reflexión, si yo recuerdo a un gran personaje de la historia, me puedo ir a varias, ¿no? A Juana de Arco, a varios personajes, pero me acuerdo de mi abuela y me acuerdo de mi madre, con un respeto que no tienes idea. Y para mí eran grandes personalidades... O sea, no tenías que darles respeto porque se lo ganaban ellas. Definitivamente, desde la manera de ser, lo que ellas son y tienen sus cualidades, sus aptitudes, lo que debemos de ser es dejarla ser. Pero déjame decirte algo, ese país donde existían esas mujeres, no les daba el voto, por ejemplo. Sí, bueno, era un problema de infraestructura. Sin embargo, yo recuerdo que para, en el caso mío, y yo me imagino que para miles de hogares también es el mismo caso, la madre es la que lleva la batuta, ¿no? Y es la que está luchando y la que está trascendiendo. Y el padre a lo mejor está haciendo un trabajo como profesionista, o la madre también, ¿eh? A lo mejor está haciendo un trabajo como profesionista. Sin embargo, yo creo que el liderazgo, como dice un amigo mío, la llave hacia el mundo, la llave hacia la eternidad es de la mujer. Pero me recuerda la vieja frase con la que no estoy muy de acuerdo, de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Creo que muchas de las mujeres hubieran sido mejores dirigentes que algunos de los hombres que tuvimos en esa historia, ¿no? Exacto, porque a esa frase yo siempre digo que atrás de un gran hombre no es que haya una gran mujer. Siempre hay una gran mujer, pero está siempre al lado o adelante del hombre. Pero eso nos queremos galardonear, ¿no? Diciendo atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Más bien, la gran mujer siempre ha estado ahí. Entonces, temas como estos abordarás el día de mañana. Yo creo que va a ser una charla, aparte de Amena, muy formativa y bueno, para disfrutarla, ¿no? Así es, y vamos a ver cómo usar las virtudes cardinales, cómo traerlas hacia el tema de negociación y cómo eso te puede hacer un mejor negociador que trasciendes, ¿no? Bueno, pues algo aprenderemos los que necesitamos esta charla. Aprenderemos mutuamente. Muchas gracias a ti, Ronaldo. Yo le agradezco mucho a Javi Uchamón Nicolás que se haya dado un tiempo. Viene a León con una agenda complicada para estar aquí con nosotros y compartir esto con ustedes muy, muy rápidamente. Gracias, doctor. Muchas gracias, al contrario. Hasta luego. Y éxito mañana. Gracias. Vamos a continuar. Vamos a hablar con dos jóvenes emprendedores e inventores. Regresamos. 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 Gracias.